Mi nombre es Marisela Morones, vengo de la generación 12 de desafío en el Oratorio Lupita. La primera parte de desafío pues es un trabajo con todos y el facilitador, que es como un programa de trabajar en equipo, hacer dinámicas y toda esta cuestión y posteriormente te mandan a tu capacitación, que en mi caso fue Junior Chef en ISAC. Terminando la capacitación de Junior Chef en ISAC, me ofrecieron la beca y pude empezar la capacitación de técnico en cocina en ISAC y a la par pues estaba emprendiendo un negocio de repostería enfocado en galletas. Pues desafío fue la primera parte de todo este proyecto, fue como una base para seguir construyendo más bases y poder avanzar. Pues he aprendido mucho, mucho emprendimiento, mucho de armar proyectos, no nada más en cuestión de la carrera técnica, sino armar, estructurar proyectos, ir colocando metas a corto y mediano plazo, saber de lo que puedo lograr y ir estructurando proyectos de manera adecuada. No solamente quedarme en ideas y pues la fundación y es la que me ha dado las herramientas. Las capacitaciones que nos invitan, pláticas que nos invitan, todo eso pues te va ayudando mucho para tus proyectos y para la vida en general. La graduación de desafío, que ustedes lo vean como la primera parte de un gran proyecto en sus vidas, no porque ya vayan a graduarse, se queden ahí, busquen aprender nuevas cosas, busquen estar siempre informados de lo que vayan a hacer, estarse actualizando, sigan capacitándose siempre, sigan aprendiendo y aprovechen a las personas que tienen un poco más de experiencia que ustedes. A los que se están graduando hoy, pues yo les diría que vean desafío como un punto de inicio, que lo vean como el primer paso de sus nuevos proyectos en cualquiera de los aspectos en los que vayan a trabajar o seguir estudiando y verán que poco a poco van a ir sumando a sus proyectos y a sus actividades diarias.